El circuito de Sachering es un circuito corto de tres kilómetros 700 metros. La recta también tiene 700 metros, bastante corta, esto hace que las velocidades puntas no sean muy altas. Tiene 13 curvas, un poco desequilibrado ya que tiene 10 curvas a izquierda y tan sólo 3 a derecha, unos 12 metros de ancho y es un circuito complicado ya que hay una zona muy lenta y otra muy rápida. Bueno, Sachering, los puntos delicados y vitales son la zona de atrás. El primer sector es muy lento, casi como un karting y de esas tres curvas que hay a derecha, la tercera curva está arriba, justo donde hay la cumbre del circuito. Hay problemas que llegas con el neumático un poco frío, pero realmente es una zona rapidísima y si llegas con confianza y con temperatura en el neumático, pues ahí sale bastante bien el tiempo. Sí, Casey Stoner está haciendo un gran trabajo en el desarrollo de la Ducati 2017. Es una moto muy competitiva a día de hoy. Yo creo que hay que trabajar un poco más en lo que es la agilidad de la moto, en que tenga un buen paso de curva, que ese va a ser el punto fuerte de Jorge Lorenzo, que va a ser el piloto del año que viene en Ducati, pero Casey es uno de los pilotos que le da mucho gas y creo que van a hacer un buen binomio para acabar de afinar esta Ducati, que a nivel de motores es rapidísima, a nivel de tecnología y electrónica es una de las mejores y solo falta pulir cuatro metrices que entre los dos yo creo que van a hacer una moto ganadora. Con respecto a la prohibición de las alas en 2017, yo creo que hay marcas, como es el caso de Ducati, que ha trabajado mucho en esta dirección. A día de hoy yo creo que es la a nivel de aerodinámica es la moto mejor trabajada y posiblemente sabiendo esto ya de cara a la próxima temporada van a limitarse al reglamento y a estas alas a limitarlas. Yo creo que sabiéndolo con anticipación no tendrá ningún problema. Sí, Lorenzo es uno de los pilotos que todavía tiene la deuda pendiente de ganar en Sachering. Dani ha ganado cuatro veces, Mark tres, Rossi tres, es uno de los pilotos que debería estar ahí. No es de sus mejores circuitos, pero por qué no podría luchar por la victoria. Jorge Lorenzo tiene que remontar. Sachering está justo en el ecuador del mundial, todavía quedan muchas carreras. Sí, es verdad que no es uno de sus circuitos favoritos, pero bueno, tiene que luchar y darlo todo para intentar recortar esta distancia. Bien, el Moto2 es una categoría, lo vamos repitiendo últimamente, apretadísima, no hay firmes, yo creo que candidatos a la victoria hay muchos, pero opciones al título tenemos a Rins y a Zarco y Zalows, que son los tres pilotos más aventajados y que tienen más posibilidades. Tanto Zarco como Rins están empatados a 126 puntos y son los que van a priori a disputarse. Bueno, el Moto3 es categoría prácticamente de italianos. Vimos en Holanda como Bagnaglia hizo un carrerón sorprendente. Está claro que tenemos a Binder destacado en la clasificación, con 48 puntos de ventaja, pero Jorge Navarro está ya en plena recuperación. Esperemos ya que pueda ahí luchar por por darlo todo y es de los pilotos que puede todavía pues remontar, ya que se encuentra el segundo del mundial. Gracias. Gracias. Gracias.